Ya sabemos que es HTML, ya sabemos que es la web, ya sabemos la historia de HTML. En este punto somos súper cultos. Hace media hora éramos menos cultos que hoy. Hoy podemos ir y hacer una charla de qué es la web, ¿no? Decirle a tus amigos, oye, ¿sabías que web e internet son diferentes? Seguro que no lo sabías, ¿no? Somos muy cultos en este punto. Eso es muy bonito. A mí me gusta. En este punto ya vamos a escribir código. Así que la pregunta sería, ¿qué herramientas vamos a utilizar para escribir código? Es muy probable que tú tengas hoy tu primer acercamiento al mundo del código. Quizás nunca has escrito código en tu vida. Quizás tú digas, ¿qué cosa es el código? O quizás tú eres alguien que ya está desarrollando o ya está haciendo HTML y quiere repasar conceptos. Ok, pero vamos a suponer que nunca has tocado código, porque este curso es desde cero. Código es, por ponerlo en sencillo, un idioma con el que tú le hablas a una computadora. No es tan así, pero para que lo entiendas fácilmente, ¿sí? Entonces, tú tienes que escribir de una manera específica el código, porque si no, la computadora no lo entiende. Si tú te equivocas en un símbolo, la computadora no entiende ese código. Es muy estricto. Un ser humano, cuando tú le hablas y no le hablas muy claro, el ser humano puede hacer un ejercicio, un esfuerzo para entenderte. La computadora no, simplemente no te entiende y se acabó. ¿Listo? Eso es el código. Entonces, nosotros, para escribir código HTML y poder probar que ese código funcione, vamos a necesitar dos herramientas. En primer lugar, un editor de código. Vamos a poner acá, editor de código. Yo te recomiendo Visual Studio Code de Microsoft. Microsoft es el mejor al día de hoy y es con el cual vamos a realizar el curso. Vamos a agregarse al diccionario para que no me esté molestando con esa línea roja. Un editor de código. ¿Qué cosa es un editor de código? Un programa que está creado para escribir código de computadora. Código de programación, código de estilos, código HTML. Está pensado para eso. Tiene herramientas para ayudarte a escribir código. No uses, por favor, no uses jamás, 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 jamás. Lo voy a poner en mayúsculas, ¿ya? Jamás, blog de notas, Word o similares. No, esos no son para escribir código. El blog de notas es para tomar apuntes rápidos de cualquier cosa. Es cierto que puedes escribir HTML, sí. En blog de notas, sí. Puedes escribir en Word, sí. Pero te va a traer bastantes problemas. También es cierto que por ahí alguien te puede decir que no, se aprende bien con un blog de notas. No se aprende con otro programa. Mentira, absolutamente mentira. El editor de código es justamente, ha sido creado para escribir código. Su nombre mismo lo dice. Ahora, no es recomendable usar IDES. En este punto, en este punto de tu aprendizaje, porque tú estás comenzando. Más adelante, sí. ¿Qué es un IDE? Un IDE es un entorno de desarrollo integrado. Un IDE es un editor de código más un montonón de cosas extra, que en este punto tú no necesitas. Pero un montón de cosas extra para hacer una aplicación completa. Completa. Te permite hacer todo, todo desde el inicio hasta la puesta en producción. Es decir, hasta salir al público. Pero en este punto, tú no necesitas tanto. Pero por si acaso, si tú quieres chismosear, te he dejado aquí un video del canal de Edeteam en YouTube, donde te explicamos qué cosa es un editor y qué cosa es un IDE y cuáles son sus diferencias. También te vendría muy interesante entrar a mirar este video. ¿Y qué más necesitamos? Un navegador. Porque sin el navegador, ¿cómo vemos si el código funciona? Escribimos el código en el editor y necesitamos visualizar los resultados en el navegador. ¿Qué navegador recomendamos? El que te dé la gana. Yo voy a usar Microsoft Edge. Pero si no te gusta Microsoft Edge, puedes usar Opera, puedes usar Chrome, puedes usar Firefox, puedes usar Brave. Puedes usar el que te venga en gana realmente. Si quieres saber un poco más también del mundo de los navegadores y por qué toda esta guerra y el dominio. Acá tenemos también un video muy interesante del canal de YouTube que lo puedes ver como para reforzar tus conocimientos de este curso. La historia de los navegadores web. Entonces, necesitamos un editor, Visual Studio Code y un navegador. En este caso, Microsoft Edge. Ahora sí, llegó el momento de escribir código. Seguramente en todas las clases anteriores tú estabas como, y Álvaro, ¿cuándo vas a cerrar la bocote? Va a empezar a escribir código. Yo he venido a este curso a escribir código. Lo siento mucho. Yo soy un profesor a la antigua que te quiere explicar los conceptos antes de ir corriendo como loco y que termines con muchos vacíos de teoría. Pero ya, ya llegó el momento de escribir código. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro editor de código Visual Studio Code. Aquí está. Tú lo googleas, buscas Visual Studio Code en Google, lo instalas y listo. Lo abres y ahí está. Aquí está Visual Studio Code. Algunas cosas rápidas. No te va a salir así. Seguramente te va a salir de esta manera. Incluso aquí. Espérate, te lo voy a poner como normalmente lo verías. Cuando lo instales. Eso. Algo así lo vas a ver cuando lo instales. Lo abres y lo vas a ver así. Listo. Te cuento. Aquí tienes la barra de menús. Acá tienes la barra de actividades. El sidebar, donde vas a ver los documentos abiertos, etc. La barra de estado, donde vas a ver varia información. Pero en este punto, en este punto no me voy a detener en esos detalles. Por eso es que yo voy a ocultar todas estas cosas para solamente trabajar con el código. Así que yo vengo a View. Apariencia. Yo lo tengo en inglés. Tú lo debes tener en español. Vista, tal vez debe decir. Apariencia. Show Menu Bar. Yo lo oculto. Con lo cual se oculta el de arriba. Mira. Pero si yo quiero mostrarlo, simplemente presiono Alt y aparece. Muy bien. También voy aquí y voy a quitar Status Bar. Que es esta barra morada de acá abajo. Entonces también lo oculto. Muy bien. Presiono Alt de nuevo para ir al menú. Voy a Apariencia. Voy a quitar el sidebar con Control V. También lo puedo hacer. Y se va. Y por último, voy a quitar con Apariencia Activity Bar. Listo. También podría quitar el área del editor. Pero no tiene sentido, ¿no? Porque si yo voy a... Yo tengo que editar. Tengo que escribir código. El área del editor es donde tú escribes código. Así que no tiene sentido. Así que eso sí hay que mostrarlo. Pues vamos a quitar esto. Y listo. Muy bien. Voy a presionar Control V para mostrar el sidebar. V larga. O V de burro, como dicen algunos. Y aquí lo que voy a hacer es presiono Alt y en File le digo Open Folder. Yo te recomiendo muchísimo, muchísimo que tú crees una carpeta por cada clase. Y ahí guarde los archivos de los ejercicios que vamos a ir haciendo. No deje los archivos desperdigados por cualquier lugar. Así que aquí vamos a hacer un New Folder HTML 2020 01. ¿Por qué 01? Clase 01. Listo. Muy bien. Este es el folder que yo voy a abrir. Fíjate que con Visual Studio Code en este momento no estoy abriendo un archivo. Estoy abriendo un folder. Selecciono el folder. Y ahí está. Y fíjate que me dice HTML acá 2020 01. ¿Lo ves? Aquí. Voy a abrirlo así para que los íconos no me tapen el nombre. Ahí. Listo. Bueno, acá tengo New File, New Folder, Refresh. Y colapsar folders en el explorador. Lo único que voy a usar en este momento es el botón New File. Nada más. Nada, nada más. Entonces le doy clic en New File y voy a escribir index.html. Voy a crear mi primer documento HTML. Los documentos HTML se pueden llamar como te dé la gana. Esto se puede llamar pepito.html. Editing.html. No sé. Como tú quieras.html. Pero index es el nombre convencional. Es la convención para el documento principal HTML. O sea, si tú tienes muchos documentos HTML, el principal siempre lo vas a nombrar con index. Los demás ya les puedes poner otro nombre. ¿Listo? Entonces, index.html. Muy bien. Ahora, un dato interesante es que aquí tú ves .html, pero generalmente en Windows no. En Windows lo que tú puedes ver normalmente es index a secas. Bueno, acá sí se ve index.html porque así es como yo lo tengo configurado. Pero no siempre es así. Si tú no ves el .html en Windows, tú tienes que ir en el explorador de archivos a Vue y aquí activar File Name Extensions o nombres de extensiones de archivos si lo tienes en español. ¿Listo? Porque para ti es muy importante poder ver la extensión. Sigamos entonces. Entonces, ya tengo mi documento index.html y está vacío. Todavía no vamos a escribir nuestra primera página HTML. Lo que vamos a hacer en este punto es explicarte la sintaxis de HTML. Entonces, vamos a poner aquí sintaxis de HTML. En primer lugar, HTML está creado por etiquetas. Las etiquetas tienen apertura y cierre. Entonces, es algo así, mira. Vamos a poner acá. Símbolo menor que etiqueta. Luego viene el contenido de la etiqueta y la etiqueta de cierre. ¡Ojo con esto! Mucho ojo con esto. Vamos a darle un zoom mayor para que tú lo veas bien. Mira, la etiqueta de apertura tiene un nombre. Obviamente, esto es un ejemplo. Ya no es que las etiquetas se llamen etiqueta. Esto es un ejemplo nada más. O vamos a ponerlo en inglés para que quede mejor. ¡Tag! Listo. No es que se llamen tag. Esto es un ejemplo. Entonces, tú escribes la de apertura con el símbolo menor que, tag, mayor que. Luego el contenido y luego cierras la etiqueta. ¿No? Menor que, slash, tag y cierras la etiqueta. Así. Ejemplo. 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 H1. O vamos a escribirlo. Es que Visual Studio Code me permite escribirlo con atajos. Pero no voy a escribir atajos, ¿ya? Voy a escribirlo uno por uno para que tú veas. H1. Y mira cómo me completa el cierre. Esto es muy chévere. Hola, mundo. Ahí está. He escrito una etiqueta H1. ¿Qué cosa es H1? Es un título de primer nivel. Poco a poco vamos a aprender todas las etiquetas. No te preocupes. Pero fíjate cómo Visual Studio Code, con que yo ponga el mouse encima, me sale arriba un mensaje que me dice, el elemento H1 representa un encabezado de sección. ¡Qué chévere! Ya este programa me da esos consejos, esos mensajes importantes. Ahora, ¿te acuerdas que teníamos aquí en el explorador de archivos? Aquí HTML. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí es abrirlo. Lo vamos a abrir con Edge. Lo traigo para acá. Y fíjate. Dice, hola mundo. Voy a darle un zoom. Ahí está. Hermoso. ¿Ves? El texto que escribí en HTML se ve acá. Yo puedo dar clic derecho y buscar aquí View Page Source o Control U. Y lo que veo, mira, es el código. Y mira que el código es el mismo código que está en mi editor. Significa que el navegador realmente lee el código, lo traduce y me muestra en pantalla el resultado. Te das cuenta, es el mismo código. Es una maravilla. Muy bien. Entonces, sigamos. Así son las etiquetas. Apertura y cierre. Apertura y cierre. Pongamos otra etiqueta por acá. P. Yo soy un párrafo. Muy bien. Actualicemos. Y ahí está. Yo soy un párrafo. Actualicemos este de acá. Yo soy un párrafo. ¿Viste? El mismo código. Apertura y cierre. Eso es lo base. Luego se puede complicar un poquito más. Pero la base es etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Ahora, también existe algo llamado comentario. Seguramente tú te estarás rompiendo la cabeza y diciendo, Álvaro, ¿y esto de arriba? ¿Por qué el navegador no me muestra sintaxis de HTML, tag, contenido? ¿Por qué no me lo muestra? Porque eso se llama comentario. Los comentarios en cualquier lenguaje, no solamente en HTML, permiten escribir contenido que luego no va a ser procesado, no va a ser interpretado. En este caso, el navegador lo va a ignorar. El navegador sabe que existe, mira. Está acá. Sabe que existe. Pero lo va a ignorar. ¿Por qué? Porque esa es la función de un comentario. La función de un comentario es explicar partes del código, explicarle a compañeros de trabajo, a otros programadores o a otros diseñadores web, decirles, mira, esto es por tal motivo. O poner documentación como acá. Entonces, ¿cómo son los comentarios en HTML? Los comentarios son con menor que, signo de cierre de admiración, guión, guión, y cierras el comentario con guión, guión, mayor que. Así es. Pero te cuento un atajo en Visual Studio Code. Tú puedes simplemente utilizar control slash, control slash y ya está. Ya tienes un comentario. Incluso, tú puedes estar en una línea de código y presionar control slash y automáticamente Visual Studio Code te comenta esa línea. Es una maravilla. Ahora, yo tengo mi editor y mi sistema operativo completamente en inglés. Mi teclado en inglés. Todo está en inglés. Si tú no lo tienes así, seguramente el atajo de teclado sea diferente. Así que te enseño un truco. Presiono alt para ver aquí la barra de menús. Y por acá, en preferencias, dice Keyboard Shortcuts. Acá. ¿Ves? Tú entras a Keyboard Shortcuts y te va a mostrar todos los atajos. Y acá tú buscas comentario. Miren. Comment. Y acá me sale, ¿no? Miren. Toggle line. Perdón. Comment. Es decir, cambiar una línea entre comentario y no comentario. Control slash. Entonces, si tu teclado, tu sistema operativo no está en inglés, seguramente el atajo no sea control slash. Pero simplemente buscas los atajos que tengas en tu editor y listo. Muy bien. Esos son los comentarios y los comentarios los vamos a utilizar muchísimo, muchísimo para indicar algunos aspectos. Ahora bien. HTML no considera los saltos de línea como parte de la sintaxis. Así que yo puedo hacer esto. Mira. Hola. Mundo. Y el h1 por acá. Lo puedo hacer. Veamos. Funciona. No me da errores. Actualizo. Y mira. ¿Qué tal que pongo el cierre por acá? Seguramente ahí se valorará, ¿no? Porque el cierre lo estoy poniendo abajo. A ver, veamos. Actualizo. No. Actualizo. No. Y el h1 por acá. Parece que ahí ya no me deja. Veamos. Sí. Ahí ya me da un error. Puedo yo el cierre, el cierre separarlo. Es decir, el mayor que lo puedo separar, pero el menor que del nombre de la etiqueta, este h1 es el nombre de la etiqueta, no lo puedo separar. Mucho ojo con eso. ¿Listo? Ahora bien. Existen etiquetas que no tienen cierre. Es decir, mira. Apertura, cierre. Apertura, cierre. Hay etiquetas que no tienen apertura. Vamos a poner aquí etiquetas vacías. Que no tienen cierre, perdón. No es que no tienen apertura. Vacías o self-closing. Es decir, no tienen contenido. Porque el contenido va entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Como no tienen cierre, no tienen contenido. Son vacías. O también self-closing porque se cierran solas. Ejemplo, la etiqueta IMG. Mira. La etiqueta IMG me permite poner una imagen. Escribo IMG y con SRC indico dónde está la imagen. Vamos a buscar una imagen en internet. Por ejemplo, vamos a buscar Goku. Vengo acá a imágenes. Y aquí hay una imagen. Clic derecho. Copy Image Link. Es decir, copiar la URL de la imagen. Pego acá. Muy bien. Actualizo. Y ahí está. Goku muy grande. Demasiado grande, ¿no? Bueno. Voy a hacer un pequeño truco. Miren, con Alt Z acá. Hago que no se vaya tan lejos la imagen. Perdón, el texto. Miren. El texto tengo que hacer scroll horizontal. Entonces, con Alt Z, lo que hago es que, si ya no alcanza, salte a la siguiente línea. Listo. Voy a escribir acá, With 100. Actualizo. Ahí está Goku. Muy bien. Las etiquetas vacías o self-closing no tienen cierre. Yo no pongo acá IMG. No hago eso. No. Me basta con IMG y listo. Y se acabó. No tienen contenido. No tienen etiqueta de cierre. Esas son las self-closing. Ahora, te habrás dado cuenta que he puesto SRC y he puesto With. ¿Qué cosa es eso? Esos son los atributos. Los atributos permiten agregar información adicional a una etiqueta. Y esa información adicional a veces es obligatoria y a veces es opcional. Por ejemplo, este Width 100 es opcional. Le estoy diciendo que el ancho de esa imagen sea de 100 píxeles. Pero es opcional. Viste que funcionó sin el Width. Pero, ¿qué pasa si quito el SRC? Lo quito. Guardo. Vengo por acá. Y ya no hay imagen. El SRC es un atributo obligatorio. Control Z. Guardo. Actualizo. Y ahí está Goku de nuevo. Te das cuenta. Existen atributos obligatorios y atributos opcionales. Y los atributos tienen la siguiente estructura. Mira. Tienen la siguiente estructura. Tag. Atributo. Atributo. Igual. Comillas. Valor. Y lo que venga. Lo que venga. Si es una etiqueta self-closing, ya no tiene etiqueta de cierre. Si es una etiqueta con contenido, tiene el contenido y luego la etiqueta de cierre, etc. Pero, el atributo siempre va en la etiqueta de apertura. Siempre. Y tiene esa estructura. Atributo. Igual. El valor. Mira. Es decir, ¿Dónde está esa imagen? With. Igual. 100. El valor. El valor es 100. Pero también existen atributos. Booleanos. También existen atributos. Booleanos. ¿Por qué digo booleano si le pongo doble O y no le pongo U? Te preguntarás. Este es un tema de programación, pero te cuento. Nosotros le llamamos booleanos a aquellos valores que solamente pueden ser verdadero y falso. Y se usan en programación para ser condicionales. Por ejemplo, si una persona ingresa bien su contraseña, el resultado es verdadero y le dejamos entrar al sistema. Si su contraseña es incorrecta, el resultado es falso y no puede entrar. Eso es un booleano, verdadero y falso. Y se escribe con doble O porque viene de Boole, la persona que creó esta teoría lógica. Bien. Entonces, los atributos booleanos no tienen valor. No tienen valor. Se ponen o no se ponen. Ejemplo. Mira. Yo puedo poner aquí Input Required. Input es una etiqueta para formularios. Esta es una etiqueta self-closing también como tú ves. No tiene cierre, no tiene así Input. Eso lo vamos a ver en la clase de formularios. Los formularios son donde tú ingresas contenido. Por ejemplo, en un formulario de inicio de sesión. En inicio de sesión, tú tienes que poner tu usuario y tu contraseña. Entonces, podemos poner así. Mira. Input Type. Mira, mira esto. Esto es muy bonito. Email. Required. Y luego, Input Type. Password. Y le ponemos también Required. Es decir, es obligatorio. No te lo puedes saltar. Y por último, Input Type. Submit. Y con esto hemos creado un formulario. Mira. Aquí estamos diciéndole al usuario. Oye. Ingresa tu email. Y es obligatorio. Y no podemos Required igual. Required igual. True, por ejemplo. O Required igual email. No. Son atributos booleanos. No tienen valor. No es atributo igual valor. No, no, no. Simplemente escribes el atributo y se acabó. Esto es un formulario. Esto es un formulario. Input Type. Password. Required. Input Type. Submit. Que es enviar. Enviar. Y un detalle final para terminar con la parte de sintaxis. Es que las etiquetas pueden ser hijas de otras etiquetas. Entonces, si yo quiero hacer un formulario. Todo esto debe estar dentro de la etiqueta Form. Mira. Escribo acá. Y ahora voy a poner la etiqueta Form. Y el cierre, obviamente, tiene que estar acá. Te das cuenta. Obviamente, tienes que seguir el mismo orden. Todos estos son hijos de la etiqueta Form. Mira cómo la etiqueta Form abre. Luego vienen todos sus hijos. Y la etiqueta Form cierra. Eso es muy importante. Pueden haber etiquetas dentro de otras. Por supuesto que sí. Pero siguiendo este patrón. Ahora, lo que nosotros hacemos para que se vea bonito es indentar. Indentar es que los hijos tengan una separación hacia la derecha de los padres. Para que tú veas claramente que esto está a un nivel superior. Se indenta con la tecla Tab. Con la tecla Tab, yo hago esa indentación. Incluso, los editores me permiten automáticamente hacer la indentación. Mira. Yo presiono Enter. Y ves cómo automáticamente el cursor se pone a este nivel. Porque ya asume que voy a escribir un hijo. Porque la etiqueta de cierra está por acá. Entonces, todo lo que yo escriba aquí va a ser un hijo. Por lo tanto, ya me lo intenta. Eso es lo bonito de usar un editor de código y no usar un blog de notas. Veamos cómo queda el resultado de este formulario en mi navegador. Actualizo. Y mira. Email. Contraseña. Y submit. Vamos a... Bueno, no lo estás viendo. Perdóname. No lo estás viendo. Por dónde tenía yo. Acá, claro, no está... Está medio raro. No se ve tan bonito. Porque, bueno, no le hemos dado estilos. Pero no pasa nada. Mira. Email. Hola. Y acá le pongo contraseña. Hola. Pero mira. La contraseña está escondida. ¿Por qué? Porque le dije acá. Type password. Oh. Interesante. Interesante. Y ahora le doy submit. Y me dice. Por favor. Incluya un arroba en el email address. Hola. Hola. Is missing an arroba. O sea, no tiene el arroba. Mira. Con solo darle type email. Ya el navegador me dice. Oye. Esto tiene que ser un email. Así que, por favor, busca que tenga arroba. Qué interesante. Yo no tuve que hacer más. ¿Y qué tal que lo dejo vacío? Y le doy submit. Please fill out this field. Es decir. Por favor, rellene este campo. ¿Por qué? Porque le di required. Obligatorio. No te lo puedes saltar. Es muy fácil. No hay que programar nada. Solo le digo. Esto va a ser un email. Esto va a ser un password. Con eso ya el navegador oculta los caracteres. Esto va a ser el botón de enviar. Y estos dos van a ser obligatorios. Fantástico. Esa es la sintaxis de HTML. Etiquetas de apertura de cierre. Etiquetas vacías o self-closing. Comentarios. Atributos. Y los atributos hay de dos tipos. Los atributos con valor. Y los atributos booleanos. Y por último. Las etiquetas pueden estar de otras. Dentro de otras, perdón. Siempre y cuando tú guardes ese orden. Y por último. ¡Gracias!